La vida está llena de sorpresas. Hoy te contaré una historia que ocurrió en el este de Europa, hace ya algunos años, en la lejana Rumanía. Era julio del año 2006. Las vacaciones de verano habían llegado. Eleonora Mardare había prometido a sus nietos que si obtenían buenas calificaciones, los llevaría al lugar donde siempre soñaron ir. De hecho, hacía mucho tiempo que no salían de casa. Verás, la vida no fue fácil para la señora. Desde que vive con sus nietos, hizo todo lo posible por mantenerlos y darles lo mejor. A veces incluso debía trabajar en el campo para poder llegar a fin de mes y ahorrar. Resulta que el destino para ella y sus nietos fue realmente cruel. Y es que hace cuatro años, la mujer enterró a su hija y a su yerno, quienes tuvieron lamentablemente un incidente mientras dormían. Resulta que el hombre y la mujer fueron a una cabaña alquilada, donde festejaría un año más de casados. El lugar era perfecto para una pareja. Todo estaba bien. La cena que hizo la esposa estaba deliciosa. Sin embargo, al parecer, tomaron unas copas de más y se quedaron dormidos. Sin darse cuenta que un incendio se había propagado. Según los investigadores, los culpables de todo esto fueron unas velas prendidas. Ambos murieron asfixiados. Lógicamente, fue una terrible noticia que impactó al pueblo. La hija y su esposo no pudieron escapar y, en consecuencia, perdieron la vida. Desde entonces, la abuela se vio obligada a hacerse cargo de sus nietos, pues no había nadie más que los cuidara. En ese momento, Ana la mayor tenía seis años y Sebastián el menor solo tenía tres años. Y fue así como pasó el tiempo. Finalmente, la mujer terminaba de empacar las maletas y se apresuraron a la estación de tren. Después de muchas horas de viaje, llegaron al lugar. Ahora los niños estaban muy alegres en la orilla del mar. Todos los días chapoteaban y tomaban el sol. Las dos semanas de vacaciones pasaron muy rápidamente, por lo que en dos días tendrían que volver a su pueblo, al este del país, en el que solo tenían una pequeña casa. Desafortunadamente, no quedó dinero por parte de los padres, solo un automóvil, que la abuela tuvo que vender para pagar los daños ocasionados en la cabaña. Y aún así no terminaba esa deuda. Tampoco dejaron una casa, pues la que tenían era rentada. A pesar de que poco antes de su muerte, el yerno heredó una gran cantidad de dinero de su padre. Pero por alguna razón, las cuentas bancarias del hombre estaban vacías. Para saber qué pasó, Eleonora debía esperar a que sus nietos cumplan la mayoría de edad, para que investiguen por su cuenta o pagar a un abogado. Pero el dinero no alcanzaba, así que tuvo que criar a los pequeños con su limitada pensión. Como iba a ser el último día de vacaciones, la abuela y los nietos fueron a visitar una de las playas más concurridas de la zona, que aún no habían visitado. Como de costumbre, los nietos se divertían junto al agua, y Eleonora los miraba con amor. Sebastián y su hermana ahora acababan de construir un castillo de arena. Cuando de repente, al mirar a un lado, la chica se quedó estupefacta. Con los ojos bien abiertos, corrió hacia la abuela. Abuela, abuela, mira, son papá y mamá, dijo señalando a una joven pareja con la mano. Asombrada la anciana, miró hacia donde señalaba la nieta, y casi se desmayaba. No lo podía creer, pues inmediatamente reconoció a su hija, pero al yerno se le miraba un poco diferente. Sorprendida no sabía qué hacer, incluso lloró de emoción, así que les dijo a sus nietos que pronto vendría. De hecho, conoció a unas mujeres que también tenían a sus hijos, y les pidió de favor que cuidaran a sus nietos mientras salía un rato. Niños, ya vengo. Ana, cuida a tu hermano, le dijo la mujer. Es así como se fue tras la pareja, pues no sabía si solo tenían un parecido físico, o bien algo sobrenatural estaba ocurriendo. Sabía que era inapropiado acercarse más, sin estar completamente segura de que se trataba realmente de ellos. Mientras tanto, la pareja llegó a una gran casa al lado de la playa, y después desaparecieron en su interior. Sin dudarlo, la mujer llamó a la policía, luego volvió por sus nietos y se sentaron a esperar. Cuatro años antes de estos hechos, una pareja estaba disfrutando de un momento juntos en una cabaña del bosque. Era Silvia y Daniel, pero había alguien más. Se trataba de Alex, el hermano gemelo del hombre. El chico había salido de la prisión, donde pasó varios años de su vida. Alex era muy rebelde. Desde joven se relacionó con malas personas, y terminó tras las rejas, llevando finalmente a su madre a la tumba, de tantas preocupaciones. Por lo tanto, el padre, quien era un empresario, le dejó todo su dinero a su otro hijo. Daniel era todo lo contrario a su hermano. Incluso era difícil creer que los dos eran parientes. A diferencia de Alex, Daniel no tenía absolutamente ningún mal hábito. Se graduó de la escuela y de la universidad con honores, consiguiendo un trabajo en un pueblo, como jefe de varios campos de cultivo. Allí conoció a su futura esposa, Silvia, quien trabajaba recogiendo verduras. Por supuesto, para la mujer, Daniel no era el tipo de hombre que buscaba, pero sí era un excelente partido para el futuro, porque él tenía un gran potencial, y sin duda, lograría un gran éxito en su vida. Además, a su corta edad, ya administraba varios campos de cultivo. Por otro lado, en casa de Silvia, no había una buena relación con la madre. Aunque ella trataba de guiarla por el camino correcto, con consejos sabios y educación, la joven la ignoraba, y solo deseaba con locura una vida independiente, lejos de su progenitora. Ella era realmente rebelde. Daniel la miró y su belleza realmente lo cautivó. Era muy esbelta y hermosa. Él era un joven muy serio, pero atento con ella. Comenzaba a hablarle. La invitaba a comer. Ella aceptaba. Incluso le llevaba flores todos los días. Le escribía poesía, y hacía un sinfín de regalos para complacerla. Era realmente un caballero detallista, y un día cedió por vencida. Por supuesto, no porque se enamorara de él, sino porque descubrió que el chico tenía un apartamento muy grande, en el que por fin podía esconderse de las moralejas de su madre. A los pocos meses, los jóvenes se casaron. La señora Leonora estaba increíblemente feliz, creyendo que su hija finalmente había entrado en razón, y se hizo más responsable. Dado que realmente le gustaba a su yerno, era un hombre muy educado. Ahora parecía que la vida continuaría tal y como ella lo había soñado. Por supuesto, Silvia comenzó a tener una vida como nunca antes. Compraba vestidos, se reunía con gente refinada, alquilaron una casa grande, consiguieron un auto nuevo, y se comportaba muy bien con el esposo. De hecho, le dio dos hijos maravillosos. Fue una esposa responsable y decente, hasta que apareció el hermano de Daniel. Su vida no fue tan buena en la prisión, y mientras buscaba un trabajo, vio en las noticias que su padre había muerto, dejando algunos negocios y sus ahorros, por lo que decidió retornar a casa para sacar provecho. Pero pronto se enteró que el único heredero era su hermano, y este vivía en otro lado, así que fue para allá a encararlo. Al abrir la puerta, Silvia simplemente se quedó estupefacta. En el umbral estaba la viva imagen de su esposo, solo que mucho más en forma. Le gustaba más este tipo de chico que un nerd como Daniel. Sin pedir permiso, Alex entró a la casa, y recostándose en una silla, comenzó a hablar. Hola querida, tú debes ser la esposa de mi hermano. Creo que estás un poco sorprendida por nuestro parecido. ¿Acaso nunca te contó de mí? Bueno, no temas, solo somos gemelos. Por supuesto Alex, era un verdadero atrevido, y eso a la mujer. Definitivamente le gustó, ese comportamiento le fascinaba, y no se dio cuenta cómo. Pero tras conversar unos minutos, se encontró en los brazos de aquel hombre, y hasta olvidó que su esposo vendría en cualquier momento. Ella le dio la comida que había preparado para su marido. Sin embargo, en un momento de decencia, o tal vez por miedo a que la encontraran, la mujer se dio cuenta de que no hacía lo correcto, por lo que decidió echar a su cuñado de la casa. Después de todo lo que había ocurrido, Alex cambió de opinión acerca de ver a su hermano. Ahora su interés estaba centrado en la mujer, era una joven muy curvilínea, no parecía tener dos hijos, pensaba. Un día este fue otra vez a la casa de su hermano. No pensé, Silvia, que podrías meterte en mi cabeza tan rápido. Vi tus maravillosos ojos y tus labios, me di cuenta que eres la chica de mis sueños, y sin embargo, tal tesoro pertenece al tonto de mi hermano. ¿Acaso es justo? Por supuesto que no, pero ¿qué me estás sugiriendo? ¿Divorciarme de Daniel? Ni loca, me quedaré completamente sin dinero. Su padre le dejó bastante, los tiene en el banco, y quiere comprar una casa en la capital, o más bien una mansión para nosotros. Por fin miré a este cochino pueblo, respondió la mujer, sirviéndose una copa de vino. Al oír sus palabras, una mirada desagradable apareció en los ojos de Alex. A este se le ocurrió un plan perverso. Verás, él no estaba enamorado de Silvia, pero la obsesión que tenía por ella, y la sed de venganza por su hermano, a quien culpó de su desafortunada vida, a quien le quitó el cariño de sus padres, hizo que le ofreciera a la mujer una idea terrible, y ella aceptó sin pensar siquiera en sus hijos. En una tarde, Silvia le pidió a su esposo ir a una cabaña que había alquilado cerca a un lago del bosque para celebrar su aniversario de bodas. Fueron allí dejando a los niños con su abuela. Daniel estaba realmente feliz porque de hace mucho tiempo él y su mujer no habían estado juntos en la naturaleza. Pero si tan solo el pobre hombre supiera que estos eran los últimos momentos de su vida, no estaría tan feliz. No sabía que Silvia había molido varias pastillas para dormir y se las echó en su copa de vino. Daniel bebió y luego se desmayó. Ella llamó inmediatamente a Alex, quien llegó en un auto alquilado y junto a la mujer lo agarraron por los brazos sumergiéndolo en el lago para que se asfixiara. Solo por un momento la esposa sintió un poco de lástima porque le estaba quitando no solo la vida a su esposo con quien vivió un poco más de siete años sino también al padre de sus hijos. Pero las alegres palabras de su amante consolaron a la mujer. Ahora somos libres, tú y yo. Pronto, el hombre sacó el cuerpo de una mujer del baúl del coche. Esta tenía un gran parecido físico con Silvia. De hecho, aquella víctima era una alcohólica callejera que tuvo una relación con Alex en la capital y éste le envió dinero para que viajase al pueblo con el cuento de que la extrañaba. Creo que le hice un gran favor, dijo el sujeto y éste habiendo colocado a su hermano en la cama y a la mujer sin hogar al lado, rociaron con gasolina el lugar y le prendieron fuego para que todo parezca un incidente en el que Daniel murió junto a su esposa. De hecho, Silvia tomó la identificación de la víctima. Luego sacaron todo el dinero de la cuenta de Daniel y se fueron al mar, comprando allí una gran casa con piscina y una vista impresionante. Pero la verdad, tarde o temprano, siempre saldrá a la luz. La mujer no pudo mirar a sus hijos a los ojos cuando la policía se la llevó esposada junto a Alex. Solo susurró un perdón pero no hubo respuesta. La mujer era odiada por su madre e hijos. Ahora se les hizo más fácil a la abuela y nietos porque lograron rescatar parte del dinero así como la casa en donde se mudaron los tres. Ahora la abuela y los nietos por fin dejarán de preocuparse por el dinero. Como ven, la pareja confesó todo lo ocurrido y fueron sentenciados a cadena perpetua. Hoy por hoy siguen cumpliendo condena. Sin duda, la aparicia y la ambición son muy grandes. Es triste saber cómo el dinero y las propiedades destruyen varias familias. Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.